Me libero, mi salvador, me prensa vos, mi nombre es más. Tu es amor, tu liberación. Mi salvador, mi salvador, me prensa vos, mi salvador, me prensa vos. Mi salvador, mi salvador, me prensa vos, mi salvador, me prensa vos. Mi salvador, 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 me prensa vos. Mi salvador, 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 mi salvador, mi salvador. Mi salvador, mi salvador, me prensa vos. Mi salvador, mi salvador, me prensa vos. Mi salvador, mi salvador, me prensa vos. Mi salvador, me prensa vos. Mi salvador, me prensa vos.